Todavía, cuando amanece quiero verme, de todo el día, cuando anochece sigues siendo mi alegría, tu presencia, vida mía. Todavía, guardo la prisa de llegar hasta tu casa, si no haya amado me pregunto ¿qué te pasa? Todavía, vida mía, doce al día, guardo un beso y un suspiro para darte, si me faltas no me canso de extrañarte, todavía, vida mía. Todavía, quiero ver, si acarací la primavera, para darte de sus fulores la primera, todavía, 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 cuando amanece quiero verte, todo el día, cuando anochece sigues siendo mi alegría, tu presencia, vida mía. Todavía, guardo la prisa de llegar hasta tu casa, si no haya amado me pregunto ¿qué te pasa? Todavía, 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 guardo un beso y un suspiro para darte, si me faltas, si me faltas no me canso de extrañarte, todavía, vida mía. Todavía, vida mía, todavía, quiero ver llegar al fin de la primavera, para darte, para darte de sus flores la primera, todavía, vida mía, todavía, todavía, vida mía. ¡Gracias por ver el video! ¡No!